Quebrada Quebrada mi alma está Quisiera no entender Que todo terminó Aunque fue para bien Pero esto es así Soltar y seguir Mil veces caeré Mil lecciones tendré Pensar hacia dónde voy Me ubica en quién soy Tranquilo porque sé Que hice mis cosas bien Parece que fue ayer En mi mente fue ayer Parece que fue ayer Empiezo a avanzar Empiezo a avanzar Lo bueno viene ya Te suelto voy a avanzar Te suelto voy a avanzar Mis recuerdos con vos Nunca olvidaré Pero esto es un adiós Te quiero y que estés bien Ne hago leiento Nó tremenda Quisiera V росi